No, de verdad, yo venía manejando, yo venía manejando y venía riéndome, venía riéndome yo solo, yo venía como diciendo a Ceres, yo tenía años, hace una semana yo cobré y tenía unos mil dólares, y yo, ¿qué es? ¿qué querías hoy? ¿Tengo un mil cien? ¿Qué cosa es eso? Y cuando me pongo a contar, cuando me pongo a contar, yo digo, ¿dónde te fue? No encuentro, no me da, no me da la cuenta, y tiro un tiro, cuenta para acá, y a veces me falta, a veces me sobra, ¿qué pasó? Sí, que la cuenta no me da, no me da, no llevo 900, no llevo, no me da, y yo, como si te puede ir dinero así, y tú no te das cuenta, entonces lo rico es, y no te compro nada, te pasas una semana, y yo, cobraste, y yo, echaste para la bolsa, y yo, esa semana no te pasó nada, no, la otra semana, oíste, yo, cobraste, y yo, echaste para la bolsa, y yo, la bolsa está creciendo, la tercera semana, tópele, echaste para la bolsa, y tú diciendo, yo, y la cuarta semana, bombón, se rompió la bolsa, ay, ay, coño, y tú diciendo, en serio, yo, toda esta semana, este mes, me lo he pasado, con 27, mira, no te doy pesos, no, es un plan, es un plan que hay, nosotros, yo digo, nosotros tenemos sensores, sensores, sensores de sentimiento, de sentimiento, nosotros tenemos sensores, mira, te voy a explicar, cuando nosotros, nosotros tenemos sensores, que no nos gustan, nosotros no estemos felices, no seamos felices, ¿qué? no, vamos a poner sensores de antifelicidad, porque casi siempre tú estás happy, en la vida, todo bien, rico, y llegas a un nivel de felicidad, que el sensor dice, va, y te mete un vato caso, y dicen, mío, estás pasado, baja, y hace de cien por cien, te deprime, tú de un día, súper feliz, pasas a un día deprimido, o sea, ¿y qué te causa a ti depresión? ¿La depresión? Sí. ¿Qué te causa a ti depresión? ¿La depresión me causa? ¿Eh? ¿Qué me puede causar a mí depresión? Ah, ¿qué me puede causar? Tú me estás diciendo, o efectos que me da la depresión. ¿Qué te puede causar a ti depresión? Que no tienes dinero. ¿No te... ¿No te des dinero? Sí. Que es una cosa material, pero nos deprime, es una cosa, eso es una cosa, que nos deprime. Vaya, que el dinero, debería estar después, de la familia, y el dinero está primero. Increíblemente, sí, porque de eso depende que tu familia está bien. El dinero, está, eh, el dinero está, ante tu familia, y es una cosa material, pero tú sin dinero no puedes, no puedes hacer nada, no puedes, no tienes familia, tú sin dinero no tienes familia, porque se van a cansar, todo el mundo, están juntos, al final este mundo va a pasar su camino y a ver, ¿qué hacemos? el dinero es, ¿dinero hace falta? ¿Hace falta? El dinero te controla, todo, el ánimo, controla tu vida, controla tu ser, tu, todo, tu estilo, tu pelo, tu ceja, tus ojos, dinero lo controla, todo. El dinero controla la belleza, todo tu estima, el dinero controla parte de la salud, ¿me entiendes? parte de la salud, la controla el dinero, porque ahí, cuando tú estás muy jodido, el dinero no te puede hacer nada, pero, hay cosas que con dinero, tú, rápido, y lo, y lo resuelves, el dinero está para todo, ¿sí? ¿tú no, tú no, eso, eso, entonces, ¿tú no crees, tú no crees en el, en eso de la felicidad, que, que la, que gente súper pobre, súper pobre, sea súper feliz? ¿Gente? Sí, sí puede ser, sí, pero porque no necesitan, para ser feliz, es no, feliz, felicidad, significa, no necesitar, no necesitan nada, no necesitan amor, no necesitan, salud, no necesitan nada, eso es felicidad, no necesitar, ¿entiendes? Esos son estados de felicidad, claro, ¿no? ¿Y el dinero controla todo eso? El dinero controla todo, eso estamos jodidos, que no debería ser, nosotros somos, somos, nosotros dependemos de él, hacer, de una manera, mientras más nos den, de eso, él es de una manera, si te quitan, él es de otra, el dinero es como un switch de presión, le suba, le baja, te pone feliz, no te pone feliz, pero siempre hace bien, el dinero siempre hace bien, ¿o no? A todo el mundo no le asienta dinero, a todo el mundo no le asienta, ¿tú crees? Claro, lo que nos denБoja es, el dinero no lo asienta, el dinero no importa, ¿sí? ¿sí?